...y pasando las torsionetas por encima se caigan al suelo y el último se pone el bombón último, se pone delante para ir avanzando. Ahora lo tenéis que hacer con las dos de los campos, pero ahora se pongamos a pan, ponemos a otro, y ahora... ...y se despenció. Los últimos que se pongan los primeros a la mano. Se supone que está ahí tratando las manos que la está en el pan. No, no, la mano arriba no, todos de la mano. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esa es laoderita. Sí. Lo tenéis que poner con la colchoneta en la espalda, apoyándola, y andar todos juntos, pero van con la mano adelante, con la otra etapa, con la colchoneta apoyar la espalda. ¿Sabéis cómo lo digo? Porque todo es muy simple. Persona, colchoneta, persona, y entre vosotros con la mano atada y hacia adelante. Esto lo tenéis que hacer la vuelta entera, haciendo un círculo y pasando un círculo. Paula, ¿qué fase es esta? Esta fase se llama llevando al método. El método es un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Gracias. Gracias.